Música Al solicitar las palabras del estimado maestro Mouria sobre la actual coyuntura tanto en Brasil como en Venezuela, buscamos no sólo un análisis superficial, sino una comprensión profunda y amplia de los desafíos y oportunidades que se presentan. Es esencial reconocer que ambos países han enfrentado cuestiones complejas en sus caminos políticos y sociales, donde las ideologías y estructuras tradicionales muchas veces se han mostrado insuficientes para hacer frente a las demandas de la modernidad y las aspiraciones de sus pueblos. En el caso de Venezuela, especialmente, las elecciones inminentes suscitan preocupaciones legítimas sobre la integridad del proceso democrático y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es crucial que dichas elecciones se lleven a cabo de manera transparente y justa, reflejando verdaderamente la voluntad popular y respetando los principios democráticos. Sin embargo, más allá de las cuestiones electorales, es necesario abordar las raíces más profundas de los desafíos que enfrenta Venezuela. La falta de liderazgo comprometido con el bienestar del pueblo, junto con estructuras de poder anticuadas y muchas veces corruptas, ha contribuido a una crisis que afecta no sólo el presente, sino también el futuro del país y de sus habitantes. En este sentido, las palabras del maestro resuenan como un llamado a la acción y a la transformación. Él nos recuerda que el verdadero propósito del gobierno debe ser promover el desarrollo espiritual y humano de los individuos, priorizando la preservación de la vida y la dignidad por encima de todo. Esto requiere no sólo un cambio superficial de políticas, sino una transformación profunda y duradera en las estructuras y valores que rigen la sociedad. En Brasil, también enfrentamos desafíos significativos en nuestro camino hacia el progreso y la justicia social. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos en las últimas décadas, aún existen profundas desigualdades e injusticias que deben abordarse. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, ha expuesto de manera aún más cruel las disparidades existentes en nuestra sociedad, destacando la urgencia de políticas y acciones que garanticen el acceso universal a la salud y otros derechos básicos. Además, la cuestión ambiental se presenta como un desafío apremiante, exigiendo un enfoque holístico y sostenible para garantizar la preservación de nuestros recursos naturales para las generaciones futuras. La deforestación en la Amazonía, por ejemplo, no sólo amenaza la biodiversidad única de la región, sino que también contribuye al cambio climático global, afectando no sólo a Brasil, sino a todo el planeta. Ante estos desafíos, es crucial que nos inspiremos en las palabras del Maestro Mouria y busquemos soluciones que estén verdaderamente alineadas con los principios de la luz y el amor. Esto requiere no sólo un cambio de políticas, sino también una transformación profunda en nuestras mentalidades y valores, donde la solidaridad, la compasión y el respeto por la vida en todas sus formas se conviertan en los pilares de nuestra sociedad. Así, al mirar hacia el futuro, debemos hacerlo con esperanza y determinación, recordando siempre que somos los arquitectos de nuestro destino colectivo. Con trabajo arduo, dedicación y un compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad, podemos construir un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir con dignidad y respeto. El cierre del canal Soy Luz Divina es más que un simple adiós. Es una invitación a la reflexión y la acción consciente. Al evocar la idea de la luz interior y la conexión con lo divino, se nos recuerda que todos llevamos una chispa de lo sagrado dentro de nosotros. Esta chispa, cuando se nutre con amor, compasión y búsqueda de la verdad, puede transformarse en una llama brillante que ilumina nuestro propio camino y el de los demás. La frase, caminando juntos hacia la luz, sugiere un sentido de comunidad y apoyo mutuo en el viaje espiritual. No estamos solos en nuestro camino. Hay otros buscadores de luz y verdad que están dispuestos a compartir sus experiencias y sabiduría. Esta comunidad de almas afines nos brinda fuerza y apoyo mientras enfrentamos los desafíos del crecimiento personal y espiritual. El mensaje también implica una llamada a la acción. No es suficiente simplemente reconocer la luz dentro de nosotros, también debemos comprometernos a cultivarla y compartirla con el mundo. Esto requiere un esfuerzo consciente para vivir desde un lugar de amor y compasión en todas nuestras interacciones y decisiones diarias. En resumen, el cierre del canal Soy Luz Divina nos recuerda nuestra propia divinidad y nos insta a vivir desde ese lugar de poder y amor. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y desafíos, siempre hay luz y esperanza disponibles para aquellos que eligen verla y vivirla. Queridos buscadores de luz, hoy, al cerrar este capítulo de nuestro viaje juntos en Soy Luz Divina, recordemos que el fin de un camino es sólo el comienzo de otro. Cada palabra compartida, cada enseñanza recibida, nos ha acercado un poco más a la verdad que yace en lo más profundo de nuestro ser. Sigamos recordando que somos portadores de luz en un mundo a veces oscuro. Nuestro compromiso con el amor y la compasión es lo que nos define y nos impulsa hacia adelante en nuestro camino espiritual. Que esta comunidad de almas afines siga siendo un faro de esperanza e inspiración para todos los que buscan la luz en tiempos de oscuridad. Que nuestras acciones reflejen siempre nuestra conexión con lo divino y nuestra dedicación a servir a un bien mayor. Hasta que nos encontremos de nuevo en el camino, recordemos siempre que somos luz divina en un mundo que anhela ser iluminado. Con amor y gratitud, soy luz divina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.